La DKV es una marca alemana que luego pasó a formar parte de Audi, o sea, los aros de Audi es la unión de varias marcas, entre ellas DKV. Este modelo, en concreto, es un motor de dos tiempos, muy curioso, muy sencillo, y tiene una particularidad importante, que es que no tiene aceite por ninguna parte, solamente tiene el engrase, va con la gasolina, con la mezcla. Normalmente, cualquier moto de dos tiempos, con la mezcla, se engrasa el cigüeñal o se engrasa el pistón, se engrasa la parte básica de la mecánica, pero el cambio de marchas va con aceite. Aquí no, el cambio de marchas va engrasado con la misma mezcla, es decir, la misma pre-compresión, engrasa cigüeñal, cojinetes y cambio de marchas. Por esto tiene dos marchas, primera y segunda, y los cartes están muy cerrados, muy pegados a los engranajes, para que tenga poca cámara de pre-compresión y el aceite de la mezcla pueda engrasar los engranajes del cambio. Esta es la singularidad más curiosa de esta moto, el cambio de marchas. Por lo demás, es un dos tiempos, muy simple, muy sencillo. Digamos que era una moto económica y de uso muy popular de la marca DKV, una marca que hizo motores sofisticados, de alta competición, y en cambio esta no, es un modelo simple, un modelo de uso diario, en Alemania, muy famosa en Alemania, los años 30, los años previos a la Guerra Mundial. La suspensión delantera, todas las marcas y todos los motos, les costó muchísimo de evolucionar. Este tipo de paralelogramo deformable con un muelle, sin amortiguación, esto saltaba, no amortiguaba, solamente rebotaba. Detrás, esta sin suspensión, también costó muchísimo, fue hasta el año 37 o 38, cuando BMW montó la primera suspensión telescópica trasera, monoplaza, tiene todos los ingredientes desde la época primitiva que no cambiaron. Lo único que incorpora ya es un freno de tambor delantero. El freno ya es un freno como los actuales, un freno de zapatas, de expansión interna, que ya podríamos considerarlo que es un freno moderno, igual que el trasero, pero por lo demás, aparte de esta innovación de los frenos, pues es una moto de diseño súper antiguo, como eran todas las de su época, o sea, la evolución era muy, muy lenta. ¿Qué pasa, no?